Gracias Jorge, sobresaliente. Muy bien, ahora vamos con la presentación del doctor Agustín Pérez Cambiasso. Aguárdame Agustín que acerco tu presentación y además tengo que brindarte el micrófono. Así que, bueno, muy bien Agustín, ahí está tu presentación. Adelante. Gracias Juan Carlos, muchas gracias. Agradecer a la Cámara Inmobiliaria, agradecer a la escuela, al instituto, esta posibilidad de compartir con Jorge y con Eduardo este agradable seminario. Bueno, antes que nada, desear que todos que nos están escuchando se encuentren muy bien, lo mismo que sus familias y sus ejércitos queridos, sobrellevando esta situación impensada, complicada, rara, este cine negro, según tus propias palabras, Juan Carlos. Y en esta sección lo que vamos a ver es los impactos que se han observado de la pandemia y de la normativa de emergencia en el ámbito de los contratos y de la actividad inmobiliaria, obviamente desde una perspectiva estrictamente jurídica o enfocándonos en cuestiones vinculadas al aspecto jurídico de manera conceptual, de manera práctica, pero sin perder de vista el enfoque que le vamos a estar dando, que es lo jurídico. Bueno, aquí hubo un factor desencadenante que todos ya conocemos, con el nombre ya estamos familiarizados, es un virus, coronavirus, llamado COVID-19. Todavía no está muy claro cómo surgió, dónde surgió, si bien existen algunos reportes, hacia fines del año pasado y que hacia marzo o a marzo del corriente año obligó a la Organización Mundial de la Salud a declarar el estado de pandemia. Ese factor desencadenante, esa circunstancia fáctica, se tradujo en el mundo jurídico en una consecuencia que fue el dictado de la normativa de emergencia. En nuestro país y en la gran mayoría de las naciones y a lo largo de todo el mundo se han observado aplicación de medidas con sus matices y con sus peculiaridades más o menos semejantes. En la Argentina la normativa de emergencia se inicia con el decreto 260 de marzo, que estableció la prórroga de la emergencia sanitaria que había declarado hacia fines del año pasado la ley 27.541 por un año. Y ya a los pocos días se dicta el decreto de necesidad de urgencia 297, tan conocido por todos, que dispuso el denominado aislamiento social preventivo y obligatorio. La cuarentena, en lenguaje coloquial. Agustín, te interrumpo un minuto. Fijate si podés subir un poquitito el volumen de la exposición porque se escucha un poco bajo. Perfecto. Ahí estamos. Sí, ahí está. Perfecto. Gracias. Disculpen. Bueno, esta medida dispuesta a través de un decreto de necesidad y urgencia en el marco de la emergencia sanitaria implica el deber de las personas de permanecer en sus lugares de residencia habitual o en aquellos lugares en donde se encontraran al momento de entrar en vigor, debiendo obtenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, de circular por espacios públicos, vías, caminos, y ha establecido como regla general restricciones a las actividades con un criterio amplio. Se han prohibido espectáculos y eventos deportivos, culturales, recreativos, se han suspendido actividades religiosas, comerciales, crediticias, de financiamiento, de servicios, de operatoria y de administración, y únicamente han quedado exceptuadas, de acuerdo a la normativa, las denominadas actividades esenciales que originariamente, en el decreto 297, eran 24, y que luego se han ido ampliando, siempre con criterio taxativo y de interpretación restrictiva, esto es muy importante tenerlo presente, a través de ir desandando esta medida en nuevas fases, a lo que se ha dado a llamar la flexibilización administrada y focalizada, y poco a poco, a aquellas primeras 24 actividades esenciales, se fueron incorporando algunas otras actividades y servicios también exceptuados. Este combo o esta combinación de factor o circunstancia fáctica, como es una enfermedad y su expansión por todo el mundo, hasta llegar a convertirse en una pandemia, con la consecuencia normativa de los distintos estados, y particularmente en el nuestro, a partir de esos dos decretos que les mencioné, que, va de suyo señalar, han sido ampliamente reglamentados, complementados, incluyendo las sucesivas prórrogas del aislamiento inicialmente previsto en el decreto 297, a través de los decretos 325, 355, y el último, el 408, que extendió la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo. Este, les decía, esta combinación de circunstancias fácticas con normativa de emergencia, no se enfrenta indudablemente a un supuesto de los que se suelen denominar o se configuran como caso fortuito o fuerza mayor. Y desde un principio, vilumbramos dos escenarios de afectación en el mundo inmobiliario. La afectación de las actividades del sector inmobiliario y la afectación de las relaciones jurídicas, y más precisamente la afectación de los vínculos contractuales. En cuanto a la afectación de las actividades del sector, está claro, desde un principio quedó claro, que las actividades por lo general del mundo del real estate o del mundo inmobiliario, no quedaron encuadradas entre las actividades esenciales, según la normativa de emergencia. Con algunos supuestos de excepción, como fue el caso de las obras privadas de infraestructura energética, que se incorporaron a las excepciones a través de la decisión administrativa 468. Más recientemente, con una nueva decisión administrativa de la Jefatura de Caminete de Ministros, las 625, se han incluido entre las actividades exceptuadas recientemente, esta semana, a las obras privadas en ciertas provincias taxativamente listadas en esa norma. O sea, solamente en esas provincias existe o ha renacido la posibilidad de continuación de obras privadas, pero obviamente también sujeto a los protocolos y a la reglamentación que dictan las autoridades competentes en cada una de las jurisdicciones. Y también, con algunas otras excepciones del potencial encuadre de ciertas actividades o servicios por ahí vinculados con el mundo inmobiliario, que también estaban entre el listado de actividades esenciales, como podían ser los servicios de vigilancia, los servicios de mantenimiento y fumigación, los servicios de limpieza y guardia, siempre, siempre limitados a dar soporte a las actividades esenciales y por eso calificados esos servicios como servicios esenciales también. Carácter restrictivo, listado taxativo, una vez más les reitero. Entonces, nos encontramos con actividades del sector en donde el impacto ha sido total. Por ejemplo, explotación comercial de inmuebles, por ejemplo, el ejemplo del funcionamiento de los centros comerciales, los shopping centers, los malls, centros de compras, que expresamente la normativa ha dispuesto que deben permanecer cerrados, los desarrollos inmobiliarios, las obras privadas, salvo esas excepciones de interpretación restrictiva que les comentaba. Y lo que no se vio totalmente impactado, se ha visto con un impacto significativo. Por ejemplo, aquellas actividades que, admitiendo el teletrabajo o el home office, han sido posibles o susceptibles de ser continuadas en el marco del aislamiento por las personas, como podría ser el caso de, bueno, el diseño y la proyección de obras, la administración de negocios inmobiliarios, la comercialización, el asesoramiento. En algunas provincias se ha ido abriendo la posibilidad del ejercicio de profesiones liberales, pero también de manera muy acotada, en las provincias taxativamente previstas en la norma, sujeto a las reglamentaciones que se dicten. Es decir, ha habido actividades totalmente impactadas y ha habido actividades con un impacto significativo. Pero aún en estas, en donde el impacto ha sido significativo y que de algún modo han podido seguir desarrollándose a través de, insisto, el home office o el teletrabajo y en cumplimiento del aislamiento, la evolución de las mismas en algún momento lleva a que se paralicen. Porque cuando a raíz de una de estas actividades necesitemos pasar a una segunda etapa para seguir adelante con ellas, en donde se necesite la interacción de las personas o en donde se necesite la concurrencia de las personas a lugares públicos, todo lo cual en este marco y en la medida dictada está vedado, está prohibido, Bueno, entonces esas actividades también se verán limitadas y se verán frenadas. Imaginemos, por ejemplo, la imposibilidad de firmar contratos, de firmar escrituras, de entregar posesiones, de recibir en restitución bienes locados, oficinas locales, viviendas, etc. Entonces, aún así, aquellas actividades que el teletrabajo o el home office le permitió continuar, en algún momento terminan con el impacto frenándolas de manera total. Este parate de las actividades, o esta afectación de las actividades, trae como consecuencia el segundo escenario de afectación, que es la afectación de las relaciones jurídicas entre los distintos actores del mundo inmobiliario, y puntualmente la relación contractual, es decir, la afectación de las relaciones contractuales. En la más variada y amplícita gama de contratos con que habitualmente nos cruzamos y nos encontramos en el mundo inmobiliario, recordemos que hay contratos en la fase de la inversión, básicamente la estructuración de los vehículos de inversión, los contratos de compra-venta, cómo el inversor llega al activo. Luego tenemos contratos en la fase del desarrollo, contratos de financiamiento para poder desarrollar, los más sencillos, los más sofisticados, contratos de desarrollo material en sí mismo, las obras, los contratos de servicio, los contratos de obra intelectual y obra material, los contratos de suministro y de provisión, y luego también tenemos contratos en la tercera fase, en la de la comercialización y la administración del activo inmobiliario, los contratos de compra-venta, los departamentos en pozo, las unidades en pozo, las inversiones al costo, los contratos de renta o de alquiler, oficinas, locales, comerciales, viviendas. Es decir, todos esos escenarios de contratación se han visto afectados de algún modo. Y básicamente esa afectación traerá consigo, y ya lo estamos viendo en la práctica, los planteos entre los co-contratantes en el ámbito de diversos institutos que ahora vamos a repasar y que ahora vamos a tratar de recordar siempre desde una perspectiva jurídica, conceptual y práctica. Entonces aparecerán los planteos de casos fortuitos, de fuerza mayor, que es uno de los institutos a analizar, lo mismo otras figuras y otros principios que nuestro sistema jurídico prevé para situaciones de este tipo. Ahora, lo importante que habrá que ponderar o para evaluar la procedencia de estos planteos nos llevará a la necesidad de ponderar distintos aspectos. Habrá que tener en cuenta, caso por caso, la naturaleza, el objeto y la finalidad del contrato. No es lo mismo analizar los impactos en un contrato de compra-venta que en un contrato de alquiler. Habrá que analizar el rubro y la actividad involucrada. No va a ser lo mismo el contrato de alquiler en donde el locatario es una empresa con una actividad esencial excluida del aislamiento y otro en donde el locatario es una empresa que se vio obligada a paralizar por completo sus actividades por no haber quedado exceptuada. Habrá que analizar la instancia de ejecución del vínculo. No será lo mismo analizar o evaluar el impacto en un contrato de alquiler en donde vamos promediando el plazo y todavía queda mucho tiempo por delante que en un contrato de alquiler terminado en donde las partes ya estaban en las tratativas finales para la restitución y la desocupación. Evaluar las conductas de las partes, cómo se comportaron antes, el grado de afectación invocado por una y por otra, las cláusulas particulares y en su defecto la normativa que le resulte aplicable de manera supletoria y en definitiva ponderar la razonabilidad del planteo que se vaya a hacer para determinar si el remedio es el adecuado o es el ajustado a derecho. ¿Cuáles son los institutos que en estas circunstancias suelen plantearse y que como les decía en la práctica ya se está observando que se están planteando? Casos fortuitos fuerza mayor, regulado en los artículos 1730 y siguientes del Código Civil y Comercial, también de alguna manera recetado para la materia que nos convoca en los artículos 955 y 956. ¿Qué es caso fortuitos fuerza mayor? Bueno, es un hecho imprevisible o inevitable que provoca una imposibilidad sobreviniente, objetiva y absoluta de cumplir y que por ende exime de responsabilidad al incumplidor, pero que habrá que analizar particularmente en cada caso concreto para evaluar su procedencia o no, ya que el mismo Código Civil y Comercial, en el artículo 1733, contempla algunos supuestos en donde aún mediando casos fortuitos y fuerza mayor, el deudor no se vería exonerado de responsabilidad por la imposibilidad de cumplir como los casos que así se prevenen tales como si estuviera en mora antes del evento, si hubiera asumido por cláusula contractual el caso fortuitos fuerza mayor, si pudiera presumirse que el caso fortuitos fuerza mayor, aún sin una asunción expresa, estaba dentro del riesgo empresario o de la propia actividad del cocontratante, es decir, habrá que analizar caso por caso las circunstancias particulares y peculiares para evaluar el andamiento de esta figura. Otra de las figuras que suelen plantearse en este tipo de situaciones y que es bastante conocida en el ámbito del mercado inmobiliario, ya que seguramente muchos de los aquí oyentes habrán escuchado hablar en cláusulas contractuales de boletos de compra-venta o de contratos de alquileres, la teoría de la imprevisión. Actualmente está regulada en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial y supone que ocurre un evento que provoca una alteración extraordinaria ajena a las partes y al riesgo asumido por la parte afectada que determina que se provoque una excesiva onerosidad en las prestaciones o en alguna de ellas. Y la solución que brinda nuestro Código Civil y Comercial para ese tipo de situaciones es la resolución del contrato total o parcial o bien la facultad del juez de readecuar las prestaciones de las partes para restablecer el equilibrio que se hubiera perdido. ¡Gracias!